Hoy, Santa Cruz tiene los mejores hospitales, donde la historia de muchas familias cambiará para siempre. Cinco hospitales para la vida, más de 800 camas para la esperanza, donde se harán miles de exámenes y operaciones. Médicos y enfermeras reunidos para luchar por la vida, donde el amor y la tecnología se encontrarán todos los días. Un sueño, una realidad. Los esperamos. Gobierno Autónomo Municipal. Salud para todos.